Hola, soy Germán. A medida que viajo por la Argentina, voy conociendo más sobre uno de los mayores problemas ambientales que tenemos, las invasiones biológicas. Afectan la biodiversidad y son una amenaza para especies en peligro de extinción. Modifican los ecosistemas, producen pérdidas económicas enormes y a veces atentan contra la salud pública. Se trata de plantas, animales, hongos o microorganismos que el ser humano lleva fuera de sus límites de distribución y que luego de establecerse invaden el nuevo ambiente. Están presentes en todo el territorio, incluyendo parques y reservas naturales. Sus impactos son silenciosos y profundos. Son las especies exóticas invasoras. Y lo que veremos ahora los va a sorprender. Las especies exóticas invasoras son la segunda causa de pérdida de biodiversidad a nivel global. En la Argentina se catalogaron cerca de 700 de estas especies, un número que refleja la importancia que tienen para el ambiente y la sociedad. Pero, ¿cómo llegaron estos organismos al país? La mayor parte de estas especies fueron traídas de manera voluntaria, como plantas ornamentales o animales carismáticos. Otras introducciones fueron involuntarias. Y muchas de las invasoras que llegaron por accidente, vinieron en barco. Parece lógico pensar que una forma histórica de introducción de especies exóticas invasoras es mediante el tránsito internacional de navíos. Los barcos fueron y son portadores de especies que viajan con la carga, adheridas al casco o en el agua del astre. En las áreas marinas costeras de la Argentina hay más de 100 especies exóticas, desde algas hasta invertebrados. Y la mayoría fue transportada accidentalmente en los barcos. Todo esto me lo aseguró la doctora Schwindt, una bióloga marina. Muchas especies se introducen en un punto y permanecen ahí durante mucho tiempo. Incluso puede estar más de 100 años y no pasa nada, no se expanden. Pero hay otras especies que son introducidas en un punto y a partir de allí se van expandiendo con el transporte regional. Que pueden ser barcos pesqueros, veleros, otro tipo de embarcaciones. También me dijo la doctora Schwindt que una de las invasoras más extendida es el alga wakame. Es nativa de las costas de China, Corea y Japón y fue encontrada en Puerto Madryn en 1992. El alga forma bosques sumergidos que reducen el paso de la luz. Donde invade, disminuye la diversidad de algas nativas y afecta todo el ecosistema. Se estima que llegó incrustada en el casco de un barco y es probable que se siga dispersando de esta forma. Actual el alga wakame se distribuye a lo largo de 1.800 kilómetros de la costa argentina. Los científicos realizan relevamientos periódicos para conocer la dinámica de las invasiones. Los buzos colocan placas para evaluar los organismos que se adhieren a ellas y detectar especies nuevas. Realizando muestreos en el fondo encontraron una babosa de mar originaria de Nueva Zelanda y el sudeste de Australia. Esta especie tiene una toxina que puede ser peligrosa para el ser humano. Veamos cómo es esto. En su área nativa se encontraron que estas babosas tenían una alta concentración de TTX, que es la tetrodotoxina, que es la toxina que tienen, por ejemplo, más conocida el pez globo. Es una neurotoxina. Hemos observado que la población de babosas de Puerto Madryn sorprende por su abundancia y por su capacidad de adaptación. Aquí las babosas tienen bajas concentraciones de TTX, la toxina de la que hablamos. En cambio, poseen altos niveles de otros tóxicos relacionados con la marea roja. Los científicos investigan de qué manera las toxinas de la babosa pueden pasar a otros organismos para determinar mejor su peligrosidad para las personas. Durante siglos, los puertos concentraron el intercambio de mercaderías y también, lamentablemente, el de muchas especies exóticas invasoras. Pero algunas introducciones accidentales fueron explicadas hace muy poco tiempo, aunque sus efectos se conocieron por décadas. Es el caso de un extraño mal que ataca a los cipreses de la cordillera y que podría amenazar a los alerces milenarios de la Patagonia. Nos han hablado de un extraño proceso que está dañando el bosque patagónico. El llamado mal del ciprés es una enfermedad conocida desde hace tiempo. Se pone en evidencia cuando los cipreses comienzan a secarse y caer. La que investiga este tema es la doctora Gress Bellin. Esto muestra claramente cómo la enfermedad comienza por las raíces. El patógeno lo que hace primero es matar los tejidos vivos y posteriormente entran otros degradadores que terminan pudriendo la madera de esta manera. Ahora sabemos que el causante de esta enfermedad es un moho acuático que produce esporas móviles que se desplazan en el suelo cuando hay agua. De esta manera se trasladan de un árbol enfermo a otro a través de las raíces. Increíble, ¿no? Todos los árboles están conectados entre sí a través de sus raíces, que se conectan raíz con raíz o a veces a través de otros organismos como los hongos. Una vez que infecta una raíz puede contagiarse a los demás árboles a través de esa red, esa red de vida que hay bajo la tierra. Apareció inicialmente en la década de 1940 en la isla Victoria del Parque Nacional Nahuel Huapi. Allí funcionaba un vivero experimental que tenía árboles de todo el mundo. El moho pudo haber ingresado al país con la tierra de alguna de esas plantas. Hoy la enfermedad se distribuye desde Neuquén hasta Santa Cruz. El moho se dispersa por ríos o arroyos y puede ser llevado accidentalmente en el barro pegado a una zapatilla o un neumático. Los científicos descubrieron que el moho también puede atacar al alerce. Esto preocupa a las autoridades del Parque Nacional Los Alerces, donde sobreviven ejemplares de casi 3.000 años. Sabemos que si el patógeno lograra instalarse ahí, causaría realmente la mortalidad de este árbol milenario, que aparte es el emblema de este Parque Nacional. Ese es el problema. El moho que produce el mal del ciprés ingresó de manera accidental. Quizá en la tierra de una maceta que traía un árbol desde otro continente. Es muy difícil, aunque no imposible, prevenir una introducción involuntaria de este tipo. Por otro lado, muchas invasiones tuvieron su origen introducciones voluntarias y, en algunos casos, de película. Nuestra marina, con el fin de enriquecer la fauna argentina, adquirió en Canadá 20 castores que realizaron un extraordinario viaje aéreo desde Moonlight, en Manitoba, hasta Buenos Aires. Estamos en territorio fueguino. Es necesario, ante todo, hacer reconocimientos. Debe situarse la zona más propicia para la vida de los castores en los 100 kilómetros de extensión del lago fañano, que es este que habitamos. El lugar ya ha sido elegido. Por fin los animalitos son conducidos a tierra. Los castores se alimentan de cortezas y ramas de árboles que aquí encontrarán en abundancia. Ya están en libertad. Feliz y ansiada libertad. Ellos enriquecerán la fauna del lugar, como en un futuro próximo lo harán renos de South Georgia y otras especies animales para las que el clima de estos parajes... En 1946, a instancias del Gobierno Nacional, la Armada Argentina introdujo en la isla de Tierra del Fuego 20 castores canadienses, con la intención de enriquecer la fauna argentina. Los gobiernos de la época querían que el país se convirtiera del granjero del mundo a un país industrializado. Y parte de esa iniciativa fue traer especies de valor económico. Y lo que el castor encontró fue un hábitat ideal, que tenía mucha comida y pocos depredadores. Entonces, para una especie introducida, esas son las condiciones óptimas para provocar una invasión. Los castores interrumpen pequeños ríos y arroyos con diques que les permiten elevar el nivel del agua y construir madrigueras seguras. Los árboles que cortan para hacer los diques no rebrotan y se secan. Y otros mueren por la inundación. En Canadá, los árboles rebrotan luego del corte. Pero las especies fueguinas no tienen esa capacidad. Sin enemigos naturales en Tierra del Fuego, los castores alteran los ríos y destruyen los bosques, restando hábitat para las especies nativas y generando un impacto enorme. En medio siglo, aquellos 20 castores se transformaron en 100.000 y nada los detuvo. Hoy ocupan todas las cuencas de la isla con un impacto que se extiende por más de 30.000 hectáreas. El doctor Anderson ha profundizado en este tema. Desde que se fueron los glaciares y la isla fue recolonizado por los árboles, el castor constituye el mayor cambio de ese bosque en los últimos 10.000 años y es equivalente a lo que se ha cosechado para leña y madera por parte de los humanos. Los castores generan pérdidas en las actividades productivas, en la provisión de servicios ecosistémicos y en el valor inmobiliario por más de 65 millones de dólares al año. Los castores fueron introducidos para que los pobladores tuvieran un recurso económico más en la región. Era una idea ingenua y estaba motivada en buenas intenciones, aunque el impacto que produjo fue enorme. Hoy no haríamos eso para desarrollar las comunidades. Pero hubo otras introducciones voluntarias que no fueron pensadas para el beneficio de la población. Al contrario, estuvieron rodeadas de un glamour propio de las grandes capitales europeas. Viejos documentos nos dicen que la historia del ingreso de jabalíes y ciervos colorados se entronca con el auge de la Belle Epoque en la Argentina. Y esto no solo abarcaba la ropa, los perfumes y la alta cocina. Llegaba a influir incluso en la casa deportiva. Las especies nativas no se ajustaban a las preferencias de la casa mayor emanadas del viejo mundo. Algunos propusieron una solución. Si aquí no había las especies necesarias, entonces había que traerlas de Europa. Para crear un coto de casa en su estancia de la Pampa, el conde Pedro Olegario Luro introdujo en 1907 10 ciervos colorados de Europa Oriental y 7 jabalíes de Francia. Luego de algunos años de prosperidad, el coto fue abandonado. Los animales escaparon y comenzaron a propagarse por el bosque pampeano, dando origen a una invasión de enorme impacto. La caza de ciervos y jabalíes se transformó en una actividad económica, pero la dispersión de ambas especies afecta a la biodiversidad y a varias actividades productivas. La estancia fue convertida en reserva natural, aunque el impacto de jabalíes y ciervos sigue vigente. Si no me creen, escuchen al licenciado Titarelli. Hemos ido perdiendo especies nativas. Se perdió prácticamente el total de la población de Ñandú. Desaparecieron las vizcachas hace 35 años. Desapareció el guanaco hace 35 años más o menos también. Maras no quedan más. El nuevo plan de manejo del área contempla la restauración del ecosistema, para lo cual se están reintroduciendo varias especies. En 2017 se realizó con éxito la introducción de un plantel de guanacos en el Parque Luro. La restauración de la reserva también implica el control de especies exóticas invasoras. Lo que hizo Luro en su momento ya está hecho. Tuvo sus consecuencias a lo largo del tiempo y sigue teniendo sus consecuencias en los ecosistemas pampeanos. Pero nosotros tenemos la obligación de conservar lo nuestro. Nuestras especies nativas, que hay varias que tienen sus problemas de conservación. Y en los lugares donde es necesario controlar exóticas. Eso debe ser nuestra obligación y prioridad. La introducción deliberada de una especie exótica invasora puede ser tan perjudicial como su ingreso accidental. Algunas invasiones tienen su origen en especies traídas para su cría comercial, que ante el fracaso de la actividad escaparon o fueron liberadas. Este es el caso de la rana toro. La rana toro es originaria del este de Estados Unidos y fue introducida en la Argentina para el consumo humano. En la década de 1980 proliferaron los criaderos de rana, pero la actividad no funcionó y sobrevino el fracaso económico. Recurrimos al especialista Walter Prado para que nos explique esto. Los criaderos cerraron, muchos de ellos liberaron a las ranas y en otros casos las abandonaron. Abandonaron los criaderos y las ranas se jugaron. Las ranas toro se encuentran en las provincias de San Juan, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires y Misiones. Llegan a pesar cerca de un kilogramo y viven en ambientes variados y condiciones climáticas diversas. Son carnívoros generalistas que depredan sobre otros anfibios, pichones de pájaros, pequeños mamíferos. Todo lo que le quepa en la boca, el animal lo consume. Los científicos están investigando el impacto que las ranas toro pueden tener sobre los anfibios nativos. Estos efectos pueden darse a través de la predación, es decir, la rana toro se alimenta de las especies nativas y también por competencia por alguno de los recursos. Puede ser un recurso alimenticio, puede ser otro recurso de hábitat. Sin embargo, las ranas toro representan un peligro mucho mayor. Ellas son portadoras del hongo o quitridio, que produce una enfermedad letal para muchos anfibios. Y está reportado en algunos lugares del mundo que al ingresar la rana toro a estos ambientes, lleva esta enfermedad y enferma a las poblaciones nativas de anfibios de esos ambientes. Adicionalmente a esto se sabe que este hongo causó extinciones masivas, sobre todo en especies de Centroamérica. Entonces, la rana toro es un peligro en ese sentido. Esto ocurre en un contexto mundial en el que el 45% de las especies de anfibios están declinando y más del 30% estaría en peligro de extinción. La introducción de especies de interés económico ocurre desde hace siglos. Otras introducciones voluntarias no tuvieron una razón productiva o comercial. Se trata de mascotas que son liberadas como un acto de compasión hacia el animal. Sin embargo, esto puede generar una invasión biológica de consecuencias insospechadas para la biodiversidad, la salud y la economía. Las ardillas de vientre rojo aparecieron en la década de 1970 a partir de unos pocos animales que se liberaron en la localidad de Jauregui, partido de Luján. A partir de esa población, las ardillas fueron llevadas por las personas a otras regiones. En la actualidad existen 10 focos de invasión, uno en Córdoba, dos en Santa Fe y siete en Buenos Aires. Una de las características particulares de la invasión de ardilla es que es una especie atractiva, que es una especie que para muchas personas es vistosa y la quieren tener, ya sea como un adorno en los parques o jardines o como mascota. Lo que pasa es que, además de ser vistosa, es que a partir de muy pocos individuos, esta especie puede generar una nueva población silvestre. Y eso es lo que pasó en Argentina. Las ardillas necesitan roer para gastar sus dientes y lo hacen con distintos materiales. En la localidad de Flandria, la empresa de telefonía está cambiando los cables principales por otros reforzados debido al impacto de las ardillas. Esto implica un aumento del 50% en el costo de los materiales. Las ardillas también producen pérdidas en los sistemas productivos. En esta plantación de kiwi se deben realizar inversiones permanentes para reparar la infraestructura dañada. Este es el daño que produce la ardilla sobre las mangueras de riego. Como ven, roe toda la manguera hasta obtener el agua. Sobre todo en la época de verano, cuando el verano es muy seco, fue cuando más daño produce. Las ardillas descortezan los árboles, generando problemas crecientes en el sector forestal. Se calcula que podrían reducir la producción de eucaliptos entre un 20 y 30%. Actualmente la expansión de la ardilla está alcanzando niveles preocupantes. Una de las principales amenazas al día de hoy es su cercanía a la zona del delta del río Paraná. Que es una región muy rica en cuanto a biodiversidad, por los ambientes que protege. Y también desde el punto de vista productivo, es muy importante porque hay muchas plantaciones forestales y también frutales. Además del impacto productivo, desde el delta podrían expandirse hacia los bosques del norte argentino. Su efecto sobre las especies nativas podría ser devastador. Las ardillas pueden convertirse en un problema tanto para la biodiversidad como para diversos sistemas productivos. Sin embargo, son vistas con agrado y muchas personas creen que llevar una ardilla a su comarca no traerá consecuencias. Otro grupo importante de invasiones tuvo un origen similar. Las plantas ornamentales, que aunque parezcan completamente inofensivas, pueden llegar a reemplazar ecosistemas enteros. Una parte importante de las especies de plantas ornamentales que el ser humano transporta, tiene la capacidad de invadir el nuevo territorio. En la Argentina existen decenas de plantas ornamentales invasoras, como la rosa mosqueta o la retama. Los lirios, por ejemplo, transforman humedales ricos y diversos en un tapiz homogéneo de una sola especie. El lirio es una hierba acuática originaria de Europa y Asia y el tema es que tiene una gran capacidad de propagación, básicamente produce muchas semillas y además tiene la posibilidad de propagarse de una forma vegetativa a través de los rizomas. Es difícil reconocer que las invasiones de plantas ocasionan problemas. Sin embargo, reducen la biodiversidad y empobrecen gradualmente los ecosistemas. Además, su control se vuelve más difícil y costoso a medida que pasa el tiempo. Por ejemplo, el caso del lirio amarillo, nos damos cuenta que si hubiéramos detenido al lirio amarillo hace 50 años, esto hubiera sido una operación de 30 personas, 20X pesos. Hoy deberíamos tener un ejército y un presupuesto de un ministerio para controlar esto. El potencial de las mascotas o de las plantas ornamentales para transformarse en especies invasoras debe ser un motivo de reflexión. Cada persona puede convertirse en un dispersor de especies sin darse cuenta. Afortunadamente, hoy se puede conocer el potencial invasor de un ser vivo. De esa manera es posible evitar su ingreso al país o controlar su difusión y cultivo. El objetivo último de controlar las especies exóticas invasoras es, en definitiva, proteger a los ecosistemas y su biodiversidad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!